Gril tártaro Silvercrest, ideal para preparar carne, pescado y verdura reunidos en torno a la mesa con la familia o amigos. Puede asar, cocer y gratinar con un solo electrodoméstico de sobremesa. Dispone de un accesorio antiadherente en forma de sombrero, con ganchos para colgar los alimentos que se van a asar y un canal de jugo para cocer las verduras en caldo. Además, incluye cuatro minisartenes para raclet con revestimiento antiadherente y marcas identificativas de colores. Mangos termoaislantes extralargos para un manejo seguro, así como cuatro espátulas de madera. Antes de encender el aparato, aplique un poco de aceite sobre el accesorio en forma de sombrero. Y haga lo mismo en las minisartenes para raclet. Llene con caldo el ala del sombrero, es decir, esta zona que rodea el cono. Y ya puede encender el aparato. El piloto luminoso indica que está encendido y se está calentando. Este proceso dura aproximadamente 10 minutos. Si acaso tiene prisa, puede verter el caldo ya caliente. Cuando el grill tártaro esté listo, ya puede empezar a colgar la carne en los ganchos para que se empiece a freír. Y en el caldo puede colocar la verdura que quiera para que se cueza y absorba todo el aroma. El jugo de la carne se va escurriendo hacia el ala del sombrero, cae en el caldo y también aporta aroma. Un consejo, dé la vuelta a la carne solo una vez y deje que se fría del todo poco a poco. Lo mejor es añadir los condimentos una vez frita para que no se seque. Para utilizar la raclet, rellene las minisartenes como prefiera. Realmente puede cocinar lo que quiera, por ejemplo al estilo hawaiano, piña, jamón y por encima el queso. También puede añadir un tomate si quiere. Puede hacer una raclet con diferentes verduras. Lo clásico es añadir patatas, verduras y el queso por encima. Los tipos de queso más apropiados son el emmental, el appenzel y el queso raclet. Puede añadir lo que le apetezca y ya solo le queda esperar hasta que esté listo y disfrutar de la raclet mientras conversa tranquilamente. El grill tártaro Silvercrest tiene un accesorio en forma de sombrero extraíble. Así se puede limpiar fácilmente. La resistencia y el reflector de calor son de acero inoxidable. Además, dispone de pies antideslizantes para un apoyo seguro. Un cable extralargo y un práctico enrollacables en la base. El grill tártaro Silvercrest con raclet integrada, exclusivo en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada y el sello TÜV de facilidad de manejo, sin sustancias nocivas, funcionamiento comprobado y duración comprobada. Y por supuesto con tres años de garantía y todo a un precio para quitarse el sombrero. No se engañe, la calidad no es cara. ¡Gracias! ¡Gracias!